Dentro de lo que han sido las actividades aquí en la Cumbre de las Américas, se ha organizado un evento en el día de hoy, un domingo, muy interesante, relacionado con la declaratoria de esta plaza, que ustedes ven al fondo, que era la Plaza Telecom aquí en Cartagena, y que le ha sido cambiado el nombre en esta mañana, con un acto oficial de la Alcaldía de Cartagena, por el nombre Bencos Viojó. Esto es bien importante porque Bencos Viojó fue un cimarrón, es decir, un esclavo libertario, un esclavo que promovió la libertad en Colombia, y en Palenque se logró la primera libertad en todo el continente americano. De modo que, ¿qué se busca con esto? Se busca que la sociedad sepa quién fue Bencos Viojó, que la sociedad sepa quién es los cimarrones, que la sociedad conozca la lucha que ellos tuvieron que realizar, muchos años antes incluso, estamos hablando de 1600, muchos años antes incluso, de lo que fue ya la independencia oficial de Colombia. De modo que, en esta celebración, pues queda un mensaje muy claro, que la gente conozca cuáles son nuestras verdaderas raíces, que tienen también un origen en África. Y de otro lado, en el seno de esta gran reunión con diferentes alcaldes de Colombia, el alcalde de Cartagena, la alcaldesa de Quibdó, el alcalde de Río Hacha, así mismo la gobernadora de San Andrés. Hubo un compromiso muy grande por parte de los alcaldes frente a este tema, también de impulsar en los planes de desarrollo el tema afrocolombianos, pero surgió también un punto muy interesante que se planteó por parte de la vicepresidencia, el doctor Angelino Garzón, vicepresidente de la República de Colombia, manifestó que era de justicia que la población afrocolombiana participara más en el gobierno, porque hoy en día no existen cargos que tengan los afrocolombianos en el gobierno nacional. Y es que esta tarde vamos a estar en la reunión mediante la cual el presidente Santos, en compañía del presidente Obama, el presidente afroamericano de los Estados Unidos, va a entregar unos títulos colectivos a las poblaciones de Palenque y también a las poblaciones de La Boquilla, aquí en Cartagena, nosotros vamos a participar de este evento en la Cumbre de las Américas, y desde ya estamos haciendo el anuncio de que vamos a presentar esta semana, en nombre del Movimiento Mira, un proyecto de ley en el Congreso de la República, que es el proyecto de ley de igualdad de oportunidades para la población afrocolombiana. ¿Qué busca este proyecto? Así como existe un proyecto que se llama Ley de Cuotas para las Mujeres en Colombia, que es completamente justo y equitativo, que las mujeres estén en la política, que estén en los ministerios, lo mismo, hay que darle participación a la población afrocolombiana, que representa una quinta parte de la población en Colombia, son cerca de 10 millones de afrocolombianos y afrodescendientes, que representan perfectamente un 20% de la población. Asimismo deben participar en un 20% en el gobierno de Colombia, en los ministerios, en los altos cargos de la nación, porque hoy en día tienen una participación en las cámaras, en la Cámara de Representantes específicamente, ni siquiera en el Senado, pero no tienen participación en el Ejecutivo del país, que es el que maneja los recursos y la inversión pública. De modo que hacemos la invitación al gobierno del presidente Santos, que en el seno del foro social expresó, y también aquí en la Cumbre de las Américas ha dicho todo el tiempo, que no podemos dejar que el Estado se quede ahí contemplando la desigualdad y contemplando las inequidades, que hay que hacer acciones afirmativas. Y qué mejor acción afirmativa, como decía el vicepresidente Angelino Garzón, en términos de justicia, que dar un 20% de participación a la población afrocolombiana en el gobierno de este país, en los ministerios de este país. Esa es la propuesta que estamos haciendo, y esperamos que el gobierno de Colombia la apoye a través de la convocatoria y de la consulta a las comunidades afrocolombianas para que pueda comenzar a tener curso en el Congreso de la República, y que todas las bancadas de octubre de su experiencia esperamos tener el apoyo para que sea una ley en Colombia que nos permita avanzar hacia esa equidad y hacia esa convivencia que tanto anhelamos.